Quédate cinco minutos más, un polvo más nunca está de más No vaya a ser que te hagan falta besos si tú te arrepientas Ven, báilame, mientras que volvemos a ser el amor Soy el fuego que buscas pa' calentarte Por mí es que combinas tu ropa interior Qué rico verte desnuda y seguro y es un monumento Siempre que tenemos sexo quiero que separe el tiempo Cuando lo hacemos de nuevo siempre es como la primera vez Siempre le entregamos todo, no hay que guardar nada pa' después Y no sé cómo explicarte lo que hay entre nosotros Pero le tengo prohibido que se vaya a ver con otro Quiero que el mundo sepa que es mío, nada me siento todo y yo sé que siente lo mismo por mí Ya te lo noto, es la forma en que me mira, la manera en que me besa Es un rompecabezas y me conozco todas las piezas Ya sabe que tengo la llave de su corazón Lo que tiene que hacer es bajarme el cipo del pantalón Yo le quité ese maón y siempre quedó fechao Yo dedico a verte cuando amanece a mi lao Siempre se siente como la primera vez Buenos días, bebé Que si mal te desnuda es seguro y es un monumento Siempre que tenemos sexo quiero que separe el tiempo Cuando lo hacemos de nuevo siempre es como la primera vez Siempre le entregamos todo, no hay que guardar nada pa' después Me dice devórame que todo eso es tuyo, caliéntame Y le digo que ahora es que me tiene loco tentándome Siempre que tenemos sexo quiero que separe el tiempo Cuando lo hacemos de nuevo siempre es como la primera vez Siempre le entregamos todo, no hay que guardar nada pa' después Andy Rivera en la casa con el viejo Andy Rivera, mami Ma, 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 yeah En este, on the beat Mickey Jelly Wonder No hay que volar Cuenta So, lit, yeah Sinatra Quédate cinco minutos más Un polvo más nunca está de más No vaya a ser que te hagan falta besos si tú te arrepientas Ven, báilame Mientras que volvemos a hacer el amor Seguir el fuego que buscas pa' calentarte Por mí es que combinas tu ropa interior Qué rico verte desnuda y seguro es un monumento Siempre que tenemos sexo quiero que separe el tiempo Cuando lo hacemos de nuevo siempre es como la primera vez Siempre le entregamos todo, no hay que guardar nada pa' después Y no sé cómo explicarte lo que hay entre nosotros, pero le tengo prohibido que se vaya a ver con otro Quiero que el mundo sepa que es mío no me siento todo y yo sé que siente lo mismo por mí Ya te lo noto Es la forma en que me mira, la manera en que me besa Es un rompecabezas y me conozco todas las piezas Ya sabes que tengo la llave de su corazón Lo que tienes que hacer es bajarme el super pantalón Yo le quito ese majón y siempre quedo flechao Que rico verte cuando amanece a mi lado Siempre se siente como la primera vez Buenos días, bebé Que si mal te desnuda es seguro y es un monumento Siempre que tenemos sexo quiero que separe el tiempo Cuando lo hacemos de nuevo siempre es como la primera vez Siempre le entregamos todo, no hay que guardar nada pa' después Me dice devórame, que todo eso es tuyo, caléntame Y le digo que ahora es, que me tiende loco tentándome Que yo me desnuda es seguro y en tu momento Siempre que tenemos sexo quiero que separe el tiempo Cuando lo hacemos de nuevo siempre es como la primera vez Siempre le entregamos todo, no hay que guardar nada pa' después Andy Rivera en la casa con el ñejo Andy Rivera mami Ma, 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 yeah Penetra on the beat Micky Dilly Wonder No hay que guardar Cuenca Soli Sinatra Quédate cinco minutos más Un polvo Un polvo más Nunca está de más No vaya a ser que te hagan falta besos si tú te arrepientas Ven, báilame Mientras que volvemos a ser el amor Soy el fuego que buscas pa' calentarte Por mí es que combinas tu ropa interior Qué rico verte desnuda es seguro y es un monumento Siempre que tenemos sexo quiero que separe el tiempo Cuando lo hacemos de nuevo siempre es como la primera vez Siempre le entregamos todo, no hay que guardar nada pa' después Y no sé cómo explicarte lo que hay entre nosotros Pero le tengo prohibido que se vaya a ver con otro Quiero que el mundo sepa que es mío Nada me siento todo Y yo sé que siente lo mismo por mí Ya te lo noto Es la forma en que me mira La manera en que me besa Es un rompecabezas y me conozco todas las piezas Ya sabes que tengo la llave de su corazón Lo que tienes que hacer es bajarme el cipo del pantalón Yo le quité ese maón y siempre quedó flechao Quédico verte cuando amanece a mi lado Siempre se siente como la primera vez Buenos días, bebé Qué rico verte desnuda es seguro y es un monumento Siempre que tenemos sexo quiero que separe el tiempo Cuando lo hacemos de nuevo siempre es como la primera vez Siempre le entregamos todo, no hay que guardar nada pa' después Me dice devórame que todo eso es tuyo, caliéntame Y le digo que ahora es Que me tiene loco tentándome Que me tiene loco tentándome Siempre que tenemos sexo quiero que separe el tiempo Cuando lo hacemos de nuevo siempre es como la primera vez Siempre le entregamos todo, no hay que guardar nada pa' después Andy Rivera en la casa con el viejo Andy Rivera en la casa con el viejo Andy Rivera mami Y le digo que ahora es el viejo Ma, 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 yeah Y un polvo más nunca está de más No vaya a ser que te hagan falta besos si tú te arrepientas Ven, báilame Mientras que volvemos a hacer el amor Soy el fuego que buscas pa' calentarte Por mí es que combinas tu ropa interior Qué rico verte desnuda y seguro y es un monumento Siempre que tenemos sexo quiero que separe el tiempo Cuando lo hacemos de nuevo siempre es como la primera vez Siempre le entregamos todo, no hay que guardar nada pa' después Y no sé cómo explicarte lo que hay entre nosotros Pero le tengo prohibido que se vaya a ver con otro Quiero que el mundo sepa que es mío, na' me siento todo Y yo sé que siente lo mismo por mí, ya te lo noto Es la forma en que me mira, la manera en que me besa Es un rompecabezas y me conozco todas las piezas Ya sabe que tengo la llave de su corazón Lo que tiene que hacer es bajarme el cip del pantalón Yo le quité ese maón y siempre quedo flechao Qué rico verte cuando amanece a mi lado Siempre se siente como la primera vez Buenos días, bebé Que chumarte desnuda es seguro y es un monumento Siempre que tenemos sexo quiero que separe el tiempo Cuando lo hacemos de nuevo siempre es como la primera vez Siempre le entregamos todo, no hay que guardar nada pa' después Me dice devórame, que todo eso es tuyo, caléntame Y le digo que ahora es Que me tiene loco tentándome Siempre que tenemos sexo quiero que separe el tiempo Cuando lo hacemos de nuevo siempre es como la primera vez Siempre le entregamos todo, no hay que guardar nada pa' después Andy Rivera en la casa con el viejo Andy Rivera, mami Ma, 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 yeah En este on the beat Mickey Dilly Wonder No hay que guardar Cuenta So, lead, yeah Sinatra Quédate cinco minutos más Un polvo más nunca está de más No vaya a ser que te hagan falta besos si tú te arrepientas Ven, báilame Mientras que volvemos a ser el amor Soy el fuego que buscas pa' calentarte Por mí es que combinas tu ropa interior Qué rico verte desnuda y seguro y es un monumento Siempre que tenemos sexo quiero que separe el tiempo Cuando lo hacemos de nuevo siempre es como la primera vez Siempre le entregamos todo, no hay que guardar nada pa' después Y no sé cómo explicarte lo que hay entre nosotros Pero le tengo prohibido que se vaya a ver con otro Quiero que el mundo sepa que es mío ahora me siento otro Y yo sé que siente lo mismo por mí y ya te lo noto Es la forma en que me mira, la manera en que me besa Es un rompecabezas y me conozco todas las piezas Ya sabe que tengo la llave de su corazón Lo que tiene que hacer es bajarme el super pantalón Yo le quité ese maón y siempre quedó flechao Que rico verte cuando amanece a mi lado Siempre se siente como la primera vez Buenos días, bebé Desnuda, insegura y es un monumento Siempre que tenemos sexo quiero que separe el tiempo Cuando lo hacemos de nuevo siempre es como la primera vez Siempre le entregamos todo, no hay que guardar nada pa' después Me dice devórame que todo eso es tuyo, caléntame Y le digo que ahora es que me tiene loco tentándome Siempre que tenemos sexo quiero que separe el tiempo Cuando lo hacemos de nuevo siempre es como la primera vez Siempre le entregamos todo, no hay que guardar nada pa' después Andy Rivera en la casa con el viejo Andy Rivera mami Ma, 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 yeah Electric on the beat Micky Dilly Wonder No hay que guardar Cuenca Soul, lead, yeah Sinatra Quédate cinco minutos más Un polvo más nunca estaremos No vaya a ser que te hagan falta besos si tú te arrepientas Ven, báilame Ven, báilame Mientras que volvemos a ser el amor Soy el fuego que buscas pa' calentarte Por mi es que combinas tu ropa interior Que rico verte desnuda y seguro y es un monumento Siempre que tenemos sexo quiero que separe el tiempo Cuando lo hacemos de nuevo siempre es como la primera vez Siempre le entregamos todo, no hay que guardar nada pa' después Y no sé cómo explicarte lo que hay entre nosotros Pero le tengo prohibido que se vaya a ver con otro Quiero que el mundo sepa que es mío, la me siento todo Y yo sé que siente lo mismo por mí, ya te lo noto Es la forma en que me mira, la manera en que me besa Es un rompecabezas y me conozco todas las piezas Ya sabe que tengo la llave de su corazón Lo que tiene que hacer es bajarme el cipo del pantalón Yo le quité ese maón y siempre quedó flechao Quédico verte cuando amanece a mi lado Siempre se siente como la primera vez Buenos días, bebé Que rico verte desnuda y seguro y es un monumento Siempre que tenemos sexo quiero que separe el tiempo Cuando lo hacemos de nuevo siempre es como la primera vez Siempre le entregamos todo, no hay que guardar nada pa' después Me dice devórame, que todo eso es tuyo, caliéntame Y le digo que ahora es que me tiene loco tentándome Quédico me tiene loco tentándome Quédico me tiene loco, caliéntame Siempre que tenemos sexo quiero que separe el tiempo Cuando lo hacemos de nuevo Cuando lo hacemos de nuevo siempre es como la primera vez Siempre le entregamos todo, no hay que guardar nada pa' después Andy Rivera en la casa con el viejo Andy Rivera mami Quédico me tiene loco en la casa con el viejo Gracias por ver el video. 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 You know what you are to me, you know what you are to me. You know what you are to me, you know what you are to me. 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 El amor, soy el fuego que buscas pa' calentarte Por mí es que combinas tu ropa interior Qué rico verte desnuda, es seguro y es un monumento Siempre que tenemos sexo quiero que se pare el tiempo Cuando lo hacemos de nuevo siempre es como la primera vez Siempre le entregamos todo, no hay que guardar nada pa' después Y no sé cómo explicarte lo que hay entre nosotros Pero le tengo prohibido que se vaya a ver con otro Quiero que el mundo sepa que es mío, nada me siento todo Y yo sé que siente lo mismo por mí, ya te lo noto Es la forma en que me mira, la manera en que me besa Es un rompecabezas y me conozco todas las piezas Ya sabes que tengo la llave de su corazón Lo que tienes que hacer es bajarme el super pantalón Yo le quité ese majón y siempre quedó flechao Qué rico verte cuando amanece a mi lado Siempre se siente como la primera vez Buenos días, bebé Qué rico verte desnuda, es seguro y es un monumento Siempre que tenemos sexo quiero que se pare el tiempo Cuando lo hacemos de nuevo siempre es como la primera vez Siempre le entregamos todo, no hay que guardar nada pa' después Me dice devórame, que todo eso es tuyo, caliéntame Y le digo que ahora es Que me tiene loco tentándome Siempre que tenemos sexo quiero que se pare el tiempo Cuando lo hacemos de nuevo, cuando lo hacemos de nuevo siempre es como la primera vez Siempre le entregamos todo, no hay que guardar nada pa' después Andy Rivera en la casa con el viejo Andy Rivera en la casa con el viejo Andy Rivera mami Ma, 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 yeah Quédate cinco minutos más Un polvo más Nunca estaremos No vaya a ser que te hagan falta besos si tú te arrepientas Ven, báilame Mientras que volvemos a ser el amor Soy el fuego que buscas pa' calentarte Por mí es que combinas tu ropa interior Qué rico verte desnuda, es seguro y es un monumento Siempre que tenemos sexo quiero que se pare el tiempo Cuando lo hacemos de nuevo siempre es como la primera vez Siempre le entregamos todo, no hay que guardar nada pa' después No hay que guardar nada pa' después Put me up, on deck, no luck, money is straight Put it in the truck, no bag Hump for a buck and you know the hit man See, they have time, but it never go bad Sandwich, oh, buddy, greener than a weed in the grass Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.